La bobada, yo, que soy de caña, se conlleve a su costa de caña, a la que vosotras te ven, si no te vas a ver, solamente te consuelas, son un buen tambor, yo con la vida sé, yo soy, en el corazón. A lo largo si se escucha, en el sonar de mi amor, a lo largo si se escucha, en el sonar de mi canción, y las negras faraboyas bailando el corazón, y las negras faraboyas bailando el corazón. El se pone a nadar, goza de su pobre raza, el se pone a nadar, goza de su pobre raza, y se pone a beber, para expresarse en su casa, y se pone a nadar, goza de su pobre raza, El se pone a nadar, goza de caña, a la que vosotras te ven, si no te vas a ver, solamente te le consuelas, son un buen tambor, y la que vosotras te ven, si no te vas a ver, en el corazón.